hola 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 les saluda aquí cuponera rita solamente les voy a mostrar estos los que no saben qué son se llaman iguanas del salvador ahorita me encuentro en el puente lempa este es el puente lempa lo que ha quedado después de todo este uno de los nuevos este puentes el viejo ya viene ahorita se lo voy a mostrar esto es en el pulgarcito de el salvador para los que extraen el pulgarcito del salvador aquí está este es el puente lempa espero que les guste los quiere mucho cuponera rita también estamos en el monumento gerardo barrios como pueden ver esta es la ciudad de san salvador y y y y y